El arquero de Guatemala, titularísimo de la selección panameña, está siendo atendido en estos momentos, mientras en Costa Rica se ha suspendido momentáneamente el partido, ganando los picos 2 a 1, se fue la energía eléctrica allá en San José, Costa Rica. El arquero de Guatemala, titularísimo de la selección panameña, está siendo atendido en el centro de la selección panameña, está siendo atendido en este momento, la selección panameña, está siendo atendido en este momento, La selección panameña, está siendo atendido en este momento, La selección panameña, está siendo atendido en este momento,